Bueno, gana Kachanov, que tuvo una noche fantástica, otro gran tenista ruso, en cinco sets, se enoja a Kirgios, le da la mano al rival, le da la mano al juez de silla, llega ahí a su banca, donde tiene las maletas, donde tiene más raquetas, donde tiene sus líquidos para hidratarse, etc. Y toma su raqueta y le empieza a pegar al piso, no quiero exagerar, compañeros, unas cuatro o cinco veces, y evidentemente deja la raqueta hecha añicos, pero no contento con esto, va por otra raqueta y también la azota con el piso, la rompe, y esto provoca que el público asistente le chiflara, y supongo, mi querido Christopher, mi querido Juan Carlos, que será sancionado con severidad, ya traía 15 mil dólares de multa por sus faltas al código de conducta en este torneo, que son 300 mil pesos, pero creo que le hace falta una sanción severa para ver si ya madura, si ya algún día piensa un poco más allá de actuar irracionalmente. ¿Tú qué multa le pondrías y cuánto tiempo lo suspenderías o no crees que sea para tanto? No, 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 por supuesto, Pablo, lo hemos platicado en múltiples ocasiones, yo creo que a este tenista Nicky Rios le urge una terapia importantísima, por parte de un equipo psicológico que lo sepa contener, que le dé contención, como llaman en el largo del mundo de la psicología, para que pueda evitar este tipo de arranques, por supuesto que en el alto rendimiento, Pablo, y más en un partido como el de ayer, en el que se recuperó en un par de ocasiones, llegó a empatarlo a dos sets, sobre todo ese cuarto set, Pablo, que le costó muchísimo trabajo a Nicky Rios, se sobrepuso de manera importante, ya venía con algunas dolencias, lo estaban atendiendo, y no le alcanzó, finalmente no le alcanzó ni la parte física ni la parte mental, y al final el último set se lo lleva seis a cuatro Kachanov, y habían hecho un esfuerzo muy importante, Pablo, no solamente en este partido, sino en el anterior ante Medved, entonces terminas frustrado, terminas frustrado cuando te presentas en un partido así, pero me parece que también tienes que saber controlar la ira, eres profesional y tienes que tener cabeza para entender que en el alto rendimiento, en la competencia, en el deporte, Pablo, se gana y se pierde, así de sencillo, entonces si no sabes canalizar esa parte, yo creo que en el caso de Nicky Rios va a seguir teniendo muchísimos problemas, no solamente con la gente que le rodea a Pablo, sino y tampoco con las autoridades del tenis, que seguramente habrá una sanción, yo creo que lo deberían de sancionar con él mismo, le está perjudicando su propia carrera, Pablo, ayer en el estadio, no por nada la gran mayoría de las personas, pues simplemente lo repudiaban, y me parece que eso se lo ha ganado Nicky Rios gracias a su personalidad, gracias a su actitud, y no está sumando, no está sumando a su carrera profesional, no está sumando a ese gran talento que tiene. ¿Qué tema el de Kyrgios? Porque ayer por ahí con mis hermanos nos mensajeábamos, y uno de mis hermanos me decía que qué odioso es Kyrgios, así me ponía, y lo curioso es que durante el partido el público estaba con él, en su mayoría, ese tema del niño malo en el tenis genera atracción, como ocurrió con Jimmy Connors, aquel US Open del 91 en el que Connors generó un ambiente como de Copa Davis en Sudamérica, en el que a los jueces de silla y a los jueces de línea les daba miedo marcar en su contra, y a muchas personas les daba por lo que ver a Jimmy Connors actuar como actuó durante su carrera, en donde insultaba, se peleaba incluso con los rivales, con John McEnroe, con el que tuvo una gran rivalidad, pero era muy popular, y lo mismo pasaba con McEnroe, que su actitud en la cancha no era la mejor, y generaba este atractivo, y Kyrgios tiene eso, porque tiene un tenis sensacional, tiene una facilidad, yo diría que es un natural para el tenis, creo que hoy no hay ningún jugador en el circuito profesional que tenga mayor facilidad para jugar al tenis que Kyrgios, no estoy diciendo que es el mejor, eso ya es evidente con los resultados, que no es el mejor, hablo de la facilidad para jugar al tenis, y el propio John McEnroe lo comentó hace unos días, y el público estaba ahí con él, al final el público se voltea cuando viene con estas actitudes, y creo que hay varios factores, por ahí recientemente en una entrevista el propio Kyrgios habló de que en algún momento pensó en quitarse la vida, Kyrgios tiene esta situación, problemas personales, el que aunque viaja con muchas personas y trata de apoyarse en ellos, e incluso les exige que lo apoyen, y eso llevó a la gran multa del otro día, en la que termina escupiendo y viene una multa de 7500 dólares a la que se han sumado otras multas, les dice que si no van a apoyarme váyanse, o sea necesita ese apoyo, necesita sentirse querido, y le agregas que no, le agregas que no tiene coach, y creo que eso es importante, alguien que lo dirija, tiene un fisio que es el que más o menos le da el impulso, pero hablabas de Tiafó, y hoy Tiafó ha dado un salto de calidad gracias a que tiene un coach, que es Wayne Ferreira, que fue un extraordinario jugador, si no me equivoco Ferreira debe haber llegado a ser top 10 el sudafricano, y Tiafó por algo está a dos victorias de convertirse en el primer estadounidense, en ganar un Grand Slam desde que Rodic lo hizo en 2003, y Kirguius creo que necesita ese enfoque también, la sanción pues tiene que llegar, yo no sé si suspensión, porque no sé si en el reglamento del ATP diga que por aventar raquetas venga una suspensión, no sé si a lo mejor por acumulación de raquetas voladas podría venir esta sanción. Pero fíjate Juan Carlos, hay un antecedente, acuérdate que en el partido contra Daniel Medvedev estuvo a punto de ser cancelado, porque toma una pelota y la lanza según él contra el backstop, contra la barra de atrás, y se quedó a 10 centímetros de ir a pegar a la tribuna a una dama que había ahí, lo que hubiese significado una suspensión y expulsión inmediata, o sea, vive al filo de la navaja. A Djokovic lo echaron del US Open por, sin querer realmente pegar, hacer un berrinche y lo terminaron echando, o sea, perdió ese partido contra Carreño Busta en el US Open, entonces él está, pues el hilo es delgado y en cualquier momento puede venir esa sanción, y como dicen ustedes, pues es una tristeza que no pueda explotar todo ese talento, porque yo insisto que es un natural, los golpes que tiene, el saque que tiene. No, 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 las muñecas, del fondo de la cancha, sin swing la pone en la esquina. Pero yo voy a decir algo que a veces por etiqueta los comunicadores no deberíamos decir, pero lo voy a decir porque lo pienso a cada vez que veo a este hombre, independientemente que tenga un asunto ahí personal que lo he comentado con ustedes, que me ofendió por saludarlo, pero me parece la antítesis de la imagen del deportista, por todo, por su apariencia, por su moda, por sus fachas con las que juega. Tuvo el gusto de cenar hace pocos días con el querido Mapache Lavalle, hermano de Leo, de familia tenística, gran golfista por ciento, saludos Mapa, no te crezcas. Ah, es un tipazo. Quedó segundo lugar, por cierto, en el torneo de la gira Imagen Vector, presentada por Volvo ahí en Misiones, y fue tema de la mesa, y me decía Luis Lavalle, gran abogado, pues es que el tenis es otra cosa, nosotros nos inculcaron otros valores en el tenis, y si bien hay que entender una evolución, creo que hay ciertas cosas del tenis que se están rompiendo y que la gente de tenis no concuerda con ellas. El primero en hacer este tipo de irigotes fue Ili Nastase, incluso antes que Jimmy Connors. Nastase, ¿te acuerdas, señor Veraza? Tú estás más para acá. Quizá a Christopher no le tocó, pero Nastase armaba también unas tremendas. Fue como el primer chico malo, pero lo de Kirios creo que rebasa todo, su apariencia, su poco respeto por el rival, todo, todo. Me parece la antítesis del tenis. Y si bien da espectáculo a los villamelones del tenis, les encanta porque hace show, pero el tenis es otra cosa. A mí me maravilla el talento que tiene, pero creo que requiere de respetar, respeto, lo que en el fútbol le han puesto fair play, ni Kirios no tiene ni una concepción de qué significa la palabra respeto. Y en el tenis es fundamental. Y si él no está contento con las sanciones que le pongan, pues que juegue básquetbol porque él es fan del básquet, ¿no? Sí, sí, sí es fan del básquet. No creo que le desagrade tanto porque lo multan tiro por viaje y además tiene el dinero. Debería de estar su bolsa un poco más nutrida en cuanto a la lana, mi querido Pablo, pero no es así. Tiene sus milloncitos. A mí que se vista como quiera, mi querido Pablo, en mi caso, que uses shorts de basquetbolista y casacas de basquetbolista, así como Serena Williams un día jugó con un tutú. En fin, jueguen como sea, pero el respeto es importantísimo, como tú lo dices, Pablo. Ya estando en la cancha, si pierdes ganas, etc., tienes que tener esa personalidad para atender ambos escenarios, el del éxito y el del fracaso. Me dice otro tenista de toda la vida, Berruti, Mario Berruti, gran, loco del tenis. Totalmente de acuerdo, es un payaso con mucho talento. Pues sí, los tenistas no les gusta. No les gusta este tipo que por mucho talento que tiene... El tenis siempre se manejaba en un marco de mucho respeto, una pelota que pega en la red, te disculpas porque no era un buen tiro que se vuelve bueno y te disculpas. O sea, hay códigos de ética, de etiqueta del tenis no escritos que este señor ni los conoce o si los conoce le vale gorro. Y no se me hace que sea el prototipo de una buena imagen para el tenis, más allá de sus joyas y esas cosas que se cuelgan. Pero el respeto por el rival, las formas del tenis, pues es algo que existe en este deporte desde que la nobleza lo empezó a jugar allá en la Gran Bretaña. Y creo que no se puede perder la esencia de los deportes por bueno que sea un tenista. O se mete al redil o que lo metan al redil, creo yo. ¿Algo más quieren decir, señores? Ya cerramos con esto, lo del peladito del Nicky Rios, muchachito majadero del Nicky Rios. ¿Quieren decir algo más? No, 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 yo estoy... ¿Tú, señor Berasa? Pues que creo que sí, sí es momento de que se tiene que hablar con él. O sea, sí, los desplantes no me agradan, pero insisto, es curioso este tema. Vende, vende y no sé si por eso la ATP no ha sido tan dura porque, insisto, ayer el 95% de los que estaban viendo el partido estaban con él. Sin duda. Sí, no, es que no puedes negar el gran talento. Es como querer decir hoy lo que comentaba Christopher. El América, el América está jugando un gran nivel, punto, se acabó. Seas americanista o no, hay que reconocer con objetividad este tema. Si quieren, hablamos un poco más de él volviendo de la pausa.